El Poder Judicial aprobó el pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien solicitó el impedimento de salida del país del juez supremo, César Inostroza, protagonista de los CNM Audios. Recordemos que el magistrado aún no es destituido, sino que ha sido removido a otra sala, a la cual se reintegrará cuando regrese de vacaciones. Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la situación actual de César Inostroza. El parlamentario Víctor García Belaúnde considera que esta medida era necesaria. Era necesaria y espero que dé resultados, es lo importante. Yo creo que la invitación tiene que abrirse lo más pronto posible y saber exactamente quién es Inostroza, que ya de alguna manera lo sabemos, y qué Inostroza más hay en el Poder Judicial. Y sobre todo es un cargo tan importante como llegar a la máxima instancia judicial, que es la Corte Suprema. No estamos hablando de un juez de primera instancia, estamos hablando de la última instancia del Poder Judicial, que ha sido infiltrada por un personaje que evidentemente no tiene las calidades morales ni éticas para estar allí. Y eso hay que investigarlo. Inostroza ha dicho que eso es un atropello. Bueno, bueno. Atropello es su presencia en el Poder Judicial, eso ha sido un atropello. Para el congresista Johnny Lescano, el magistrado está siendo protegido. No te olvides que el señor Inostroza se le dice que iba a reunirse con la señora K, ¿no? Y que una de las parlamentarias ha admitido que es la señora K. De tal manera que aquí hay una protección que me parece que va a seguir hasta el final, ¿no? Y que lamentablemente si no hay voluntad política no se va a hacer absolutamente nada. Estamos entrampados con una situación de corrupción generalizada. Yo por eso he pedido siempre que también hay un cambio en la parte política, porque la parte política también está infectada y tiene que adelantarse elecciones. Para el legislador Mario Mantilla, el Ministerio Público pudo haber pedido mucho antes este impedimento de salida del país del juez César Inostroza, porque ya tenía en su poder los audios que comprobaban varias actividades irregulares. ¿Es una medida inmediata? ¿Por qué han pasado ya cuatro días después de la difusión de los audios? ¿Alguna política que es una medida inmediata? Bueno, esa decisión en todo caso del Ministerio Público que no actúa en forma inmediata. Ellos sí podían actuar en forma inmediata porque tenían los audios a su disposición. La congresista Miragro Salazar, de Fuerza Popular, considera que el impedimento de salida se ha dado hasta ahora debido a los procesos que se deben respetar. Yo lo que he entendido es que son los procesos que hay que cumplir. La solicitud se eleva y el Poder Judicial lo aprueba. Entonces todo este proceso me parece que es oportuno para cautelar y no esperar así como Toledo que se fue y después para traerlo vamos a tener problemas. Todos nosotros estamos esperando que todos los poderes del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, el Congreso, la CNM actúen, active sus mecanismos apegados a la norma pero que verdaderamente se identifique las responsabilidades de cada uno de estos funcionarios y que se los sancione como corresponde. El juez supremo César Inostrosa ha calificado esta medida de impedimento de salida como un atropello y dijo que luego van a tener que atenerse a las consecuencias. Asimismo manifestó que no tiene intención por el momento de salir del país. Cari Saldaña, Noticias en Digital. Conceñito, pero está desflorada. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le va a hacer la pena o que lo está de inocente?